... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El viento está aflojando, el viento aparente es menos de 18 o 20 nudos, probablemente el viento real sean 25 o 28. Estamos haciendo una dirección, un rumbo 40 a Médanos, perdón, a Faro Quirandí, para luego subir a Médanos. Eso es todo por ahora, señores y señoras.